Hola, soy Angélica Amarra, alumna de Lima Yoga. Soy Fernanda Gutiérrez, soy alumna de Lima Yoga. Soy Konya Suma, soy alumna de Lima Yoga. Soy Daniel Canales, soy profesor de Lima Yoga. Al inicio no tenía ningún concepto, ninguna experiencia en ese tipo de yoga. Así que me animé desde la primera clase y bueno, me encantó. Yo siempre he tenido muchos problemas para dormir, desde que tengo uso de razón. Y decía, entre otras cosas, que equivalía a horas de sueño. Yo dije, uy, esto me soluciona muchos problemas. Y lo tomé. Cuando escuché el Yoga Nidra, escuché sueño yoico, entonces esa palabra me llamó mucho la atención. Quería experimentar qué era. Y lo que experimenté fue muy interesante. La primera vez me quedé dormida, profundamente dormida, pero una parte de mí trabajó. No sé de qué forma. No solamente me sentía descansada después de la práctica, sino revitalizada y feliz. Mora es una capa. Ella nos explica antes de empezar una previa explicación teórica de lo que vamos a hacer. Y al finalizar también conversando un poco de nuestras experiencias. La idea es que tú, con ciertas pautas que te van diciendo, puedas ir entrando a un sueño, no profundo, sino a una vigilia. En esta vigilia a veces se te presentan distintos retos, que es de por sí mantenerte despierto, porque es una posición de relajación. A diferencia de otros estilos de Yoga, como Power en especial, que es más dinámico, más fluido, este Yoga es totalmente estático. Vas a llevar tu conciencia por diferentes partes de tu cuerpo, hasta que hayas llegado a hacer conciencia de todo el cuerpo. Nos recostamos en el mat, boca arriba, con las palmas hacia arriba, los ojos cerrados, y empezamos a trabajar en nuestra respiración, a conectarnos con nuestra respiración, y empiezo a observar todo esto que va fluyendo, transformando. Llego a un punto en que pierdo la conciencia del mundo externo, de mi cuerpo, y es ahí donde me conecto y me enfoco más en mí. Y voy viendo todo lo que va pasando, las emociones que va soltando, y bueno, y los pensamientos que van a ser guiados por Mora. Luego ya no me dormía, estaba despierta, pero profundamente relajada. Inclusive veía y sentía cosas que no entendía en un momento, pero que luego te cobraban un sentido. De limpieza espiritual, de tranquilidad, de paz, de equilibrio. Te cuesta un poco porque tienes que de repente identificar el que te quedes dormido. En un inicio, en las primeras clases, yo caía en sueño profundo y no era la idea. Me tocó identificar, gracias también a Lleva Nidra, si era un cansancio físico o si realmente había un bloqueo. Y al término de la práctica, pues me levanto con un tremendo placer de cuerpo, súper relajado. Al despertar, pues estoy súper contenta y tengo una sensación de quietud, de calma y de paz. Aunque no lo crean, después de eso he dormido muchísimo, muchísimo mejor. Intento hacer yoga nidra, todavía no lo logro. Estoy en la práctica, prometo Mora, seguir. A mí me ha servido para realmente identificar diferentes temas o puntos a trabajar. Y sé que va a haber una clase maestra, les recomiendo que vayan, porque de un u otro les va a ayudar para profundizar en la meditación. Por curiosidad, por salud, porque no duermen, porque tienen tiempo libre, prueben. Mora es una excelente maestra y lo más bonito es que siempre antes de la clase te explica lo que estás haciendo. Y eso le da mucha más profundidad a la práctica. ¿Para quién no sería beneficioso un estado de relajación profunda? En el mundo en el que vivimos estamos agitados la mayor parte del día, todos, desde los más chicos hasta los más grandes. Así que los invito a que puedan participar en esta clase para que puedan experimentar y beneficiarse en esta práctica.